Se va a discutir el día lunes algo muy importante que es que algunos dicen, bueno, una voltereta del presidente, pero dejémoslo en que el presidente entendió que a veces es bueno escuchar al Consejo de Seguridad Nacional de Chile, Alcocena. Van a estar citados a la moneda, pero antes de entrar de lleno a eso, que para algunos puede ser una buena noticia, porque es una reunión, ya vamos a entrar en los detalles de qué significa esto, pero sí solo quiero hacer un breve comentario sobre lo que recién decíamos sobre este bus del Transantiago. Yo no los voy a llamar barristas, sino que son unos personajes, ni siquiera les voy a decir monos, porque varios auditores dijeron no les falta el respeto a los animales. La verdad que, claro, no son ni animales que van sobre el techo de un bus del transporte público. Se lo tomaron. Entonces quiero decir simplemente una cosa, una opinión. Si carabineros, si las policías en la actualidad no son capaces de detener ese bus, con inadaptados en el techo, que ponen en peligro, además de todo esto, a quienes circulan a esa hora por una autopista, que es la Ruta 78, ex Autopista El Sol, tenemos capacidad, perdón que me ríe, pero tenemos capacidad entonces de llegar a los delincuentes, si con estos inadaptados que se toman un bus del transporte público, que suben al techo, que van gritando con bandera, no sé si botaron un vidrio o no, pero que van medio cuerpo fuera del bus, transitando por una ruta, por una autopista, y las policías no pueden dar con ellos, no los pueden detener cuando van metidos en medio de un taco, entonces yo creo que el Cocena queda corto, porque el asunto es mucho más complejo respecto a la arquitectura de la seguridad y del buen resguardo que debemos tener en nuestro país. Yo creo que el Cocena, Néstor Auditores, es un punto más político que algo más, porque según establece la Constitución, este es un organismo que se puede convocar de parte del jefe de Estado cuando se requiera, pero es un consejo asesor, es un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al presidente, entrega recomendaciones u opiniones respecto a determinados temas, en este caso temas de seguridad, pero no es vinculante, por ende las recomendaciones que se vayan a tomar en ese Consejo de Seguridad Nacional, en esa sesión que va a ocurrir el lunes en el Palacio de la Moneda, quizá no se va a sacar nada en limpio, o puede que se saquen muchas cosas en limpio, no lo sabemos, pero de hecho había sido la misma Ministra Lucera de Gobierno, Camila Vallejo, quien ante las solicitudes de alcaldes, parlamentarios, miembros de la oposición y también del oficialismo, había dicho en su momento, para qué vamos a tomar una medida que no va a generar absolutamente ningún efecto concreto en el combate a la seguridad, o en el combate a la inseguridad, digo, o en el combate al crimen organizado. Eso fue lo que dijo la Ministra Lucera en su momento, que no tenía, era un sinsentido básicamente convocar al Cosena, que de hecho la última vez que se convocó fue el 7 de noviembre de 2019, en el marco del denominado estallido social, y fue esa misma vez, que de hecho el Presidente de la República, Gabriel Boric, le decía, en vez de convocar al Cosena Presidente, debiese convocar a un plebiscito, por qué involucrar a comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en un conflicto social y político. Ojalá haya un sector de la derecha que tome otro camino y encontremos nuestras diferencias en puntos comunes que permitan avanzar. ¿Puede ser un avance? Digamos que un cambio de opinión puede ser un avance, Néstor, claro, pero mi punto va a lo concreto. ¿El Presidente endureció el tono hoy día en seguridad? Sí, lo endurece, pero el Cosena. En términos concretos, ¿qué puede significar? A ver, pero es que yo tengo la siguiente pregunta. ¿Para qué el Cosena? ¿Para qué lo convoco? ¿Es un Consejo Asesor? Ya, lo que pasa, y lamento decirle a todos quienes tenían esperanzas de otra cosa, es que lo que va a pasar el día lunes, aquí tengo unas hojitas, lo que va a pasar el día lunes es que el Presidente de la República les va... Mire, hay algunos que dicen, pero los jefes militares, el jefe del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, los carabineros, ¿van a llevar información de inteligencia, van a analizar qué se hace con las bandas narco? No, lamento decirle que no. Porque esta convocatoria para el día lunes es básicamente para un análisis que el Presidente quiere escuchar de las ramas castrenses y de orden, así como también la Contraloría, todos los convocados evidentemente, dentro del Consejo, para que se pronuncien y analizar el proyecto de ley de protección de infraestructura crítica. Ese es el punto en que estos nueve miembros de los poderes del Estado que van a estar en esta mesa, van a analizar, y aquí hay dos puntos, uno se va a determinar, o se tendría que determinar al inicio si va a ser secreto, o se van a conocer los punteos de la minuta que sí o sí tiene que ejercerse como control de esa reunión, y que tarde o temprano obviamente se puede hacer pública. ¿Cuál es el asunto? Es que en esta ley de protección de infraestructura crítica que se ha llevado adelante y que el proyecto, para que usted sepa, está en el Senado, existen varios argumentos que generan incomodidad a los partidos de izquierda, por un lado, incomodidad a las Fuerzas Armadas, por otro, y que en la misma derecha hay cosas que eventualmente no les gustan. Y yo les voy a contar que en el boletín 16.143-02 de agosto del 2023 es cuando ingresa este proyecto de protección de infraestructura crítica, cuya tramitación, como les decía, está en el Senado. El asunto es que este proyecto fue impulsado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y su equipo. Pero lo que se percataron en el camino es que este proyecto no fue sociabilizado oficialmente con las Fuerzas Armadas en una mesa técnica, prelegislativa, obviamente. Y usted se preguntará ya, pero dígame algo más, pues. Bueno, le digo algo más. Es que para algunos el proyecto mantiene falencias que no permiten definir, en primer lugar, qué es la infraestructura crítica, cuál es la cadena de mando importante, la cadena de mando, tampoco hay certeza jurídica ni reglas de uso de las fuerzas claras para los militares. Y aquí hay un punto que algunos consideran o tildan de grave, porque se instalan nuevas reglas de uso de la fuerza que no tienen considerando que las Fuerzas Armadas deberían, deberían, digo, porque no lo sabemos, el día lunes decirle al presidente que hay observaciones. Y aquí, María José, es donde algunos señalan que podría haber una especie de téngase presente por parte del presidente a las Fuerzas Armadas porque en esta reunión de dejarse un acta, una constancia, nadie, o sea, ningún militar va a poder, porque van a estar sus jefaturas, va a poder después decir que a ellos no se les pidió la opinión. O sea, no hubo mesa técnica prelegislativa, pero hay una instancia que es el COSENA. Y esto que les estoy contando es una de las interpretaciones a raíz del contenido, ahora vamos a la interpretación, es que algunos señalan que fue una especie de juego de ajedrez para llevar justamente a las Fuerzas Armadas, sentarlas a la mesa de la moneda para que hagan sus observaciones. Yo creo que es una señal política para poder quizá reducir las críticas que se habían generado hacia el gobierno como tal en la gestión de seguridad. Permite mostrar una apertura del gobierno a tomar nuevas medidas, que de hecho se habían pedido hace harto tiempo atrás. Y quizá estaría bueno que en esa misma instancia del Consejo de Seguridad Nacional se aborde, por ejemplo, ¿cuál es la dotación real que existe entre las ramas de las Fuerzas Armadas para poder realizar la distribución correcta en la frontera norte, en la macro zona sur? No tienen gente, la moneda lo sabe. Claro, el punto es que quizá ahí, por ejemplo, se podrían poner las cifras sobre la mesa, hacer una reestructuración, porque de lo contrario no se entiende que se quiera potenciar la ley de infraestructura crítica en la región metropolitana, en zonas acotadas con presencia militar, si es que tendría que pasar lo mismo de lo que hablábamos ayer, que era movilizar carabineros, de hecho, de la macro zona sur a la región metropolitana. La idea no sería esa, me imagino. Por ende, estaría bueno quizás que se extendieran los espacios de coordinación y, por otra parte, también avanzar en la ley de inteligencia, que es algo que hablábamos ayer, que todavía tampoco se tramite y que quizá también aborda un poco más el fondo que la forma de enfrentar hoy día la situación del crimen organizado. Y quiero hacer el último punto, Néstor. El presidente hoy día decía, la amenaza es clara. Y creo que ese mensaje es muy contundente, porque el presidente reconoce que hoy estamos en una situación muy compleja en materia de seguridad. Dice que la amenaza es clara y asegura que hay que tomar medidas ahora para no después estarse lamentando por tener situaciones como la que tienen países de la región. Lo dijo hoy día en Estación Central. Y considero que es muy importante también hacer un mensaje efectivo como el que hizo el presidente, haciendo quizá un llamado también a los otros sectores políticos a no empezar con estas constantes peleas que son como bolsas de gatos entre distintos parlamentarios que se detuvo, se doyó. Bueno, quizá también ahí un llamado a la tregua de decir, legislemos, pongámonos las pilas, porque tenemos varios desafíos por delante y la gente ya está un poco chata de las discusiones de repente parlamentarias que... Bueno, pero mira, yo voy a darles ideas. Voy a dar ideas respecto a lo que uno recoge de las fuentes. ¿Será posible que a esa reunión del día lunes el presidente de la Corte Suprema, el ministro Blanco, lleve datos concretos sobre las formalizaciones de los venezolanos? ¿Qué pasa con el proceso? ¿Análisis respecto a los órganos auxiliares de justicia? ¿Cómo están trabajando? No es para eso la reunión, porque yo les decía que lo que se va a hablar es del proyecto de infraestructura crítica para escuchar las opiniones en un órgano que es consejero del presidente, por cierto. Pero, evidentemente lo que pasa el lunes no va a cambiar y eso es lo que le quiero decir, la realidad. Es importante, yo creo, y esta es una opinión, creo que es muy importante porque el presidente da vuelta cómo decirlo, el presidente tenía una opinión respecto a estos órganos consultivos. Todos la conocemos y para qué vamos a entrar en detalle porque yo creo que está de más. Pero el presidente da vuelta a esa opinión y se pone ahora al frente y los va a escuchar. Y yo creo que ahí hay un cambio que probablemente eso sí puede impactar desde el punto de vista de recoger estas opiniones, entender lo que está pasando al interior del ejército, de las fuerzas de orden y seguridad que son carabineros de la PDI y poder ir tomando decisiones. Por ejemplo, pongo solo un ejemplo. Si en este momento están notificando a policías de investigación, a efectivos de la policía de investigación que cumplieron 30 años para que se jubilen. No habrá forma, digo yo, de detener esas notificaciones y poder dejar a esos elementos, voy a hablar así como que fueran números, pero a esos elementos para que sigan aportando en la formación de otros y a la ayuda de las investigaciones. ¿Por qué se tienen que retirar los PDI a los 30 años? Está dentro de los proyectos que ha presentado la ministra del Interior Carolina Toa el avanzar en poder hacer retornar a distintos efectivos de carabineros y de la policía de investigaciones para que hagan trabajos administrativos y quienes hoy están en tareas que no están en retiro puedan salir a las calles para aumentar la dotación en las calles y que las tareas administrativas queden en manos de quienes están en retiro ya. Esa es una de las propuestas que de hecho levantó el Palacio de la Moneda con la coordinación que tuvieron en las distintas reuniones con las policías. Pero hoy hay firma, se puede hacer vía administrativa, se pueden tomar ciertas decisiones porque son efectivos que están activos, los otros son los que están ya en retiro. Entonces evitar el retiro. Mire, solamente para terminar, hoy en la mañana, y esto demuestra por qué hay que subrayar de que hay que tener una presión hacia la autoridad para que tome decisiones respecto a seguridad. Hoy en la mañana hubo actividad en la Comuna de Estación Central. ¿Sabe cuál fue la respuesta a los anuncios de las autoridades? Una pelea de vendedores ambulantes. Brutal. Se dieron con todo en Estación Central. Con todo. Ahí están los videos, los hemos mostrado acá. Se tiraron de todo. Faltó que se tiren un coche guagua. Se tiraron de todo con cuchillas, se amenazaban. O sea, una guerra campal. O sea, en la mañana la autoridad va a hacer una actividad pro seguridad y la respuesta de la realidad es la que se vio. Una batalla, una bataola campal donde todos se pegaban con todo y la gente que tiene que ir a regiones, porque esa zona en general, los terminales de buses o del tren a Wynn, son personas que no vienen en Santiago arrancando de esta bataola de pelea. O sea, la realidad... Ahí también hay simias, Néstor. ...supera la ficción. No, esos ya son delincuentes. Porque están con... Bueno, lo otro probablemente, pero en este caso están con cuchillos también amenazándose. O sea, un patio carcelario es lo que se ha transformado en las zonas más públicas de la comuna de Estación Central.